¡Muy buenas a todos chicos! Hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata del precioso Indoraptor que nos trajo la empresa de figuras en Namu y fue la segunda figura que enseñaron. La verdad era una figura que le tenía muchísimas ganas. La pedí en una oferta que hicieron junto con la Indominus y he de decir que entre los cupones de las ventas que había hecho antes y la oferta se me quedó muy barato. Se me quedó en 30 euros justo y en eso la verdad que se agradece mucho el comprar el mismo vendedor para los cupones y demás. Bien, dicho esto vamos a comenzar con el unboxing. Ya sabéis que esta empresa es la empresa de figuras de calidad altísima. Solo hay que ver el empaque que tiene. Y bien, lo primero que nos aparece en la caja es la preciosa figura del Indoraptor que vemos que es exactamente igual. Nada más que aquí vemos el humo típico que nos sale de Namu. Y aquí podemos ver el logo de la empresa. Namu is hard to change. Namu es difícil que cambie, pero bueno, ya sabemos que ha cambiado aunque sea en algunos modelos. Y aquí vemos el nombre de Berserker Raptor que como muchos sabréis no le han puesto de nombre Indoraptor porque si no se comería en el copyright de Universal. Y aquí vemos pues el nombre Berserker Raptor, el logo de Namu. Por el otro lado también, nada más que pone la frase esa de Namu is hard to change. Y aquí vemos el logo otra vez con la frasecita y abajo las advertencias. Bien, pues voy a abrir ya la figura que tengo unas ganas enormes de ver a este Indoraptor. Como veis ha venido un poco doblada, pero bueno, se puede arreglar. A ver que saque el contenido. Bueno, qué ganas tengo de ver esa tarjeta y la figura. Voy a cerrar la caja y vamos a ponerla aquí atrás que se vea también de fondo. Las cajas de Namu hay que decir que son una preciosidad, todas. Tienen el estilo este de color blanco bastante chulo. Y bien, la tarjeta del Indoraptor que es igual que la de la Indominus. Es la figura del Indoraptor, no hay ningún dibujo como la del Carnotaurus. Y por detrás pues viene esto que sabe Dios que pone aquí. Así que pues nada, pues tenemos nuestra tarjeta del Indoraptor. Bien, voy a dejarlo aquí de fondo. Y vamos a abrir ya de una vez la caja. Vemos que viene bien protegida. Todas las figuras de Namu y de WDragon y Rebor y demás vienen muy bien protegidas. Y lo primero que encontramos, nada más abrirlo, es la figura de Alan Grant. Ya que el personaje que nos toca esta vez de Jurassic Park es Alan Grant. Con la bengala cuando la escena del Tiranosaurus Rex, de Rexy. Se ve muy bien. Y bien, vamos a sacar la figura. A ver qué tal ha llegado. Esperemos que ve. ¡Buah! Menuda pedazo de figura la de este Indoraptor. Es decir, que solo tiene una articulación, que es la mandíbula. Así que bueno, vamos allá. Atención, viene como... Si os fijáis, viene con la tira esta de plástico para que no me muerda. Ya que como todos sabemos, el Indoraptor es un travieso y enseguida nos va a morder. Así que bueno, primero voy a quitarle esto para que no esté más con la tira esta puesta. Bien. Cuidado, no me peguen ningún bocado, ¿eh? Cuidado, no me peguen ningún bocado. Buah, qué detallazo que tiene la figura. Fijaos la cara. Y esos dientes, qué preciosos son. Es increíble lo bonitos que son La verdad que se le ocurren demasiado Y fijaos A ver, voy a abrirle la boca ¡Dios! ¡Buah! Mirad Por dentro como se ve el paladar Como se ve la lengua Las venas que hay debajo de la lengua Es increíble Se ve espectacular Y los dientes como los del Carnotaurus O sea, calidad altísima Luego también Pues las garras Si os fijáis, también están pintadas Y la verdad es que Yo creo que esto tiene que pinchar O sea, a ver Sí, la verdad es que hay que llevar cuidado con las garras También y con los dientes Porque pinchan, ¿eh? Parece que no, pero pinchan Fijaos las patas Están muy bien hechas Y lo que es la figura Del dinamismo que tiene Parece como que está Atacando Y bueno Solo hay que ver los pliegues de la piel Fijaos por esta zona Los colores típicos del Indoraptor El color este dorado que tiene La raya Luego también por aquí Por los osteodermos estos que tiene por encima Y aquí también como sigue la raya Amarilla Amarillo dorado parece así Con un dorado Y bueno Fijaos que Las escamas se le ven Muy bien O sea, en ese aspecto Hay que Quitarse el sombero por Por Namu Porque es increíble Lo bonita es que hacen las escamas En su dinosaurio Como pasa con la Indominus Que también las han hecho De una calidad Excelsa Las patas Las patas también Con una calidad Increíble Y por el bajo vientre Vemos que también Está pintado y tal Y que tiene pues Sus zonas Muy bien marcadas Y sin duda Lo mejor Es la cara Porque suele que ver esos ojos Ojos de Indoraptor Dios Que bonito Que bonito lo han hecho Y la boca Es que es una preciosidad Y bien Vamos a cambiar de vista Ya que así podemos apreciar mejor Los detalles que tiene la figura Y con esta vista Se puede apreciar Muy bien las escamas Y el tamaño que tiene la figura Es que es una preciosidad Fijaos Que bonita A ver que le haga zoom Fijaos todas las escamas Que bien realizadas están La musculatura La cara Con los dientes Y todo Buah Denuda pieza Es increíble Y también quería enseñaros El otro lado Por ejemplo De frente A ver que la podáis ver mejor Ahí Para que podamos ver Esa pedazo de boca De boca que tiene También De lado Ahí que se vea la cola bien Y mirando Hacia atrás Y como siempre Vamos a medir La figura A ver cuánto mide Este Indoraptor Veamos Desde la cabeza Hasta la punta De la cola Son unos 23 A ver que Vamos para atrás La cámara Ahí Unos 23 Centímetros De largo Y hasta la punta Más alta De la cadera Son unos 8 Centímetros Casi 8 Centímetros De alto Y como bien he dicho Antes Me ha salido Por 30 Euros No sé Si en tienda De dinosaurios La tienen Pero Si podéis Haceros con ella Ni lo dudéis Ya que es una figura Que merece Muchísimo la pena Tenerla en la colección También Pueden deciros Que hay otra Versión Del Indoraptor En este caso Sería el Indoraptor Albino O la Mejor dicho La hermana De este Indoraptor La cual no apareció En la película The Fallen Kingdom Como pudimos ver Pero que igualmente Se tiene en cuenta En los storyboards De que se iba a incluir Y la verdad Que la figura Os la voy a poner En pantalla También tiene Una muy buena pinta Ya que Recordemos Que es parte De lo que viene Siendo la saga Lo malo Es que como no apareció En la película Pues no se tiene Tampoco muy en cuenta Pero igualmente Me parece Muy chula Ahora me diréis La recomiendas Y yo te digo Si la recomiendo Pero solo Si te gusta Mucho Esta marca Ya que Es una figura Digamos Un pelín Entre comillas Cara Para lo que en realidad Es ya que no es muy grande La figura Pero créeme Que en cuanto a detalles Si que merece la pena Porque tiene unos detalles Muy buenos Solo hay que ver la boca Para darse cuenta Del cambio Que dio Namu En cuanto a la figura Fijaos Es que es una Belleza eso Y bien Dicho esto Vamos A pasar Con la comparativa Así que Voy a por unos Dinosaurios Y bien Aquí tenemos A la Indominus Rex La reciente adquirida Indominus Rex Fijaos Que está A muy buena escala Con esta Indominus Está perfecta En cuanto a escala Se ve Muy bien Junto a ella Es increíble Las buenas figuras Que son estas de Namu Y ya de paso Ya que estoy Pongo a Alan Grant Ahí tenemos a Alan Grant Para que veáis el tamaño Y voy a poner también A otros dos Que son La doctora Ellie Sadler Y John Hammond Que los tapan Entre los tres Para que veáis también El tamaño Respecto a otros personajes De Jurassic Park Y bien Vamos a traer Otra figura De Namu Voy a quitar Los personajes Y vamos a poner Al Carnotaurus Y aquí sí que quiero Que hagamos Un pequeño inciso Ya que fijaos Que bien escalada está Ya que el Indoraptor No era más grande Que el Carnotaurus Y en este caso Está perfectamente escalado Con el mismo Y junto con la Indominus Esto digamos Que serían Las tres figuras Las tres figuras Que debería de tener De Namu Y bien También vamos a compararlo Con otra marca Así que Voy a por otro dinosaurio Y como lo voy a hacer De otra manera Mi querido Alosaurus De la marca W Dragon Fijaos Como queda De escalado Junto al Indoraptor Al Carnotaurus Y Alain Dominus Queda bastante bien Escalado Voy a por otra figura Y bien Voy a poner al lado El Jeep Wrangler Para que veamos Como queda escalado Con el Jeep Y fijaos Queda perfecto Junto al Jeep Wrangler A ver Que le dé a la luz La verdad Queda bastante bien Junto al Jeep El Jeep De Yorolls Park Y aquí tenemos Al Pentaceratops El cual Pues Digamos que también Queda muy bien A escala Con el Indoraptor Ya no me caben Más dinosaurios Fijaos como está Esto ya Lleno de dinosaurios Y además Voy a poner por aquí A delisarle Para que veáis También el tamaño Y bien chicos Con este Pedazo de imagen Vamos a ir cortando El vídeo Así que Si sois nuevos Os invito a que os suscribáis Ya que se viene Más contenido Sobre dinosaurios También Compartid las redes sociales Con vuestros amigos Que les gusten Los dinosaurios Y No se olvide De darle a la campanita Para que Youtube Os recuerde Y os envío Un aviso Cada vez que subo vídeo Y sin más Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós